Se ha encontrado el cadáver de una ciudadana colombiana en Los Olivos. Francisco Landauro nos tiene esta información vía telefónica. Francisco, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos en la organización Las Palmeras, cuadra 9 del Girón Azafrán, donde en un tercer piso se ha encontrado el cuerpo de una mujer de 29 años. Según se ha indicado, obviamente esto es algo extraoficial, porque aún la policía y la fiscal se encuentran en el interior de la vivienda de la habitación donde se ha encontrado este cuerpo. Se trataría de Julia Benavides Sierra, 29 años, guía de nacionalidad colombiana. Aparentemente habría bebido algún veneno y esta mañana habría se ha encontrado muerta, según. Nos comentaban algunos vecinos, el día de ayer habría estado discutiendo con su pareja y esto ha determinado que ahora en la mañana se aparezca muerta. Las investigaciones obviamente están abiertas, tendrían aproximadamente 6 meses viviendo aquí en esta zona de Las Palmeras y la policía, reitero, se encuentra en el lugar para determinar exactamente las causas de esta terrible muerte que ha causado conmoción acá en la urbanización de Las Palmeras. Continúa la policía, continúa el fiscal del interior para saber algo más de esta abstención de esta mujer de 29 años, reiteramos. Francisco, perdóname, no me quedó la precisión. ¿Qué es lo que en realidad causó la muerte de esta mujer o cómo es que falleció? Aparentemente habría tomado veneno. Habría tomado veneno. Ok, bien, bueno, lamentable entonces lo ocurrido y Francisco Landauro está en el lugar, como ustedes pueden ver las imágenes y tendremos entonces ampliación de esta lamentable información también en el transcurso del...